El pensión restaurante Casablanca alberga un restaurante y está situado en Torreperogil, cerca de la carretera N322. Cuenta con conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones tienen televisión vía satélite, aire acondicionado y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Incluyen escritorio y ropa de cama. El restaurante prepara platos tradicionales de la zona. En el bar se puede tomar un aperitivo o una copa. Además, cuenta con instalaciones para reuniones, salón común, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com